Hola, mi nombre es Erika Márquez, soy la directora del programa de Sociología de la Universidad de ICESI. El día de hoy me gustaría contarles algo más sobre el programa y por qué es una buena opción estudiar en Sociología ICESI. Entonces, lo primero que me gustaría contarles es que la Sociología es una ciencia social que se encarga de estudiar la vida social en sus diversas manifestaciones. La vida cotidiana, el trabajo, la diversidad cultural, pero también las instituciones, los cambios políticos y sociales. En fin, es una disciplina que estudia la sociedad, los grupos sociales y que por tanto nos permite hacer diagnósticos de los problemas sociales para poder transformarlos y resolverlos. Estudiar Sociología en ICESI trae unas ventajas grandísimas porque esta es una universidad que se ha caracterizado por su excelencia académica. De hecho, en la última prueba Saber Pro, ICESI ocupó el tercer lugar en las ciencias sociales. Y en Cali, lo que es más y lo que nos tiene muy contentos y contentas es que ICESI, nuestro programa de Sociología, ocupó el primer lugar en las pruebas Saber Pro. Esto es en una medición que se hace frente a las competencias de razonamiento cuantitativo, de lectura, de pensamiento crítico. Y pues ahí a nuestros estudiantes les fue muy bien, ocuparon el primer lugar a nivel nacional. Por otra parte, la Sociología es una disciplina muy flexible que permite trabajar en el Estado, permite trabajar en las organizaciones no gubernamentales, en la academia, en la empresa privada también y en los medios de comunicación. ¿En qué puede trabajar un sociólogo o una socióloga? Pues puede, por ejemplo, trabajar en el tema de los proyectos sociales, la política pública, la gestión y la gerencia de sus proyectos sociales, pero también generando indicadores sociales, investigación aplicada, investigación social. Pueden ser docentes también y pues si lo deciden así, ese campo está creciendo, pueden trabajar en la empresa privada, en los campos de responsabilidad social, en mercadeo, haciendo investigación de mercado, y también, por qué no, algunos egresados y egresadas nuestras lo hacen en los medios de comunicación. Por otro lado, la Sociología, pues representa un campo innovador y nuestro plan curricular, pues así, así es también, ¿no? Muy innovador. Realmente nuestras asignaturas no se dedican a estudiar las teorías convencionales exclusivamente, sino que plantean problemas y los plantean con el estudio de los teóricos clásicos, pero también contemporáneos y también planteando elementos conceptuales, pues relevantes, como les decía antes, para la resolución de problemas sociales, que es para lo que estamos. Entonces, nuestro pensum es sumamente interdisciplinar y además de eso, recoge asignaturas del currículo central de la universidad que le dan a los y las estudiantes competencias para ser profesionales completos, no solamente técnicos o personas que trabajan la disciplina, sino personas que pueden sostener un pensamiento crítico, que pueden ser analíticas, que pueden escribir bien, que pueden leer de una manera crítica y competente y pues que tienen un bagaje y todo una referencia, pues a su contexto. Los y las profesoras de ICESI son personas graduadas, muchos de ellos, la mayoría, con PhDs, que son doctorados, el título académico más alto, de universidades alrededor del mundo. Yo misma soy egresada de la Universidad de Massachusetts, Universidad de Massachusetts, y eso pues nos da la posibilidad de tener contactos internacionales con nuestros pares en otros lugares. De hecho, la internacionalización es muy importante. Tenemos estudiantes, pues que han ganado becas, la beca ICESI, que es una, pues esa es una entidad a la que pertenece ICESI, única universidad en Colombia que pertenece a ICESI, y le da la posibilidad a los y las estudiantes de tener acceso a becas en diferentes universidades reconocidas del mundo. Ahorita mismo, una de nuestras estudiantes va para Europa, va para una universidad austriaca a terminar, pues, sus estudios de sociología. Otro aspecto muy importante es el tema del aprendizaje activo. Ese es un modelo que practica la universidad y que espera que los y las estudiantes, por ellos mismos, puedan alcanzar el conocimiento. Por eso, les planteamos una serie de salidas de campo. En los últimos años hemos estado desde Popayán, San Agustín, Ibagué, pero también más recientemente San Basilio de Palenque, en Majates, Bolívar. Estuvimos en San Andrés Islas en este diciembre trabajando con las comunidades raizales y estamos planteando unas salidas próximas a Bolivia y también a Ghana, en África. Entonces, creo que sociología se plantea como una carrera muy fuerte para las problemáticas que nos llegan en este momento, digamos, el contexto de resolución de conflictos y de todas las situaciones, digamos, de la paz y de las transformaciones en el país. Para eso está preparado un sociólogo, una socióloga. Muchos de nuestros estudiantes vienen de simultaneidad, es decir, estudian al mismo tiempo sociología y otra carrera. La mayoría de ellos vienen de la ciencia política, de la antropología, pero también de disciplinas como el mercadeo, como el diseño, como la economía y como el derecho. Así que esto es algo que pueden hacer los y las sociólogas o los estudiantes al terminar su segundo semestre y tener un promedio como el que pide la universidad para esa opción. Finalmente, quisiera resaltar que los y las estudiantes de sociología pueden hacer uso de la gran red de recursos de investigación, grupos de investigación que operan en la universidad. Desde el CIES, que es el Centro de Estudios Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y Humanistas, pero también la oferta que plantea el CEAF, Centro de Estudios Afrodiaspóricos, el Programa de Estudios de Género, el Programa de Estudios de la Alianza del Pacífico. En fin, hay una gran oferta de espacios de investigación a los que los y las estudiantes se pueden articular y pueden también participar en semilleros de investigación que sus propios docentes les plantean. En el caso de sociología, pues hay unos cuantos semilleros de estudios afrodiaspóricos, de estudios indígenas, semillero del diseño, es un semillero muy exitoso. Y todos estos sirven para complementar esa oferta que le presenta la universidad a los y las estudiantes de sociología. La invitación es a que se inscriban para estudiar sociología en la Universidad de ICCI. Pueden entrar a la página web de la Universidad de ICCI y ahí buscar en sociología. También tienen la opción de conocernos más a través de nuestra página de Facebook que se llama Sociología Universidad de ICCI y ahí pueden ver la gran cantidad de eventos que realizamos cada semestre. En fin, los invitamos a que se unan a esta carrera que plantea unos retos y que tiene una importancia crucial en nuestro país. Inscríbanse en la página de la Universidad de ICCI. ¡Suscríbete al canal!